jajaja hola 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 vamos a ver le ha metido en las muy buenas a todos praderos que tal como estamos en el video de hoy vamos a reaccionar Por veintitrés ¿Tres ea? ¿Veintitrés ea? ¿Cómo es eso? Ahora en serio, peceros, en el chat ¿Cómo se dice eso? Da igual, peceros Se llame como se llame, hoy vamos a Hacer la parte número veintitrés De Brawl Stars Animation Y lo bueno es que vamos a ir A un canal que yo desconocía Y que gracias a vosotros En la cajita de comentarios Me pusisteis, y la verdad es que Tiene muy buena Pinta, de verdad, este canal Se llama Another Story Y es un canal única Y básicamente de animaciones De un, dos minutos Y lleva veintidós Animaciones, en el vídeo de hoy Vamos a reaccionar a diez animaciones Que son las primeras de todas Que hizo, que es hace cuatro Meses, y en la próxima Vez que hagamos un Brawl Stars Animation, pues llegaremos A hacer las últimas, que son Las últimas doce, así que de verdad Peceros, muchísimas gracias porque Porque estoy viendo las miniaturas Y holy moly Disculpadme esta mañana Por no haber podido hacer un vídeo Pero es que sinceramente No se podía hacer un vídeo Se, mira, te cuento Se podría haber hecho un vídeo Se podría haber hecho un vídeo Pero hubiera sido un vídeo De caca Hubiera tardado dos horas En grabar un vídeo Y no tenía tiempo Y es así, ¿vale? Peceros, ya sabéis que yo Me mato para hacer los dos vídeos Y en ese momento No se podía Estaba la mujer de la limpieza Estaba el tío con el taladro Y realmente también está Mi hermana Entonces habían tres personas Ahí Una Y Un lío Pero bueno, peceros Vamos con el vídeo Y Ah, por cierto Muy buenas a todos Pedritos Que estáis en el chat Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estreno Como siempre os mando Un pedazo de besito Vamos a darle caña Pedritos Que yo Es que no sé Yo Es que yo pienso Que va a ser muy épico Another story Ok Brawl Stars Bonks Barley Become a Hero Ah 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 Buah Vale, me gustan, ¿eh? Me Ostras Cuidado, loco Vale, correnita Sí 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 Que te vas a poder esconder Está todo borracho, tío Barley está todo borracho, ¿eh? Yo no digo nada ¿Qué? Barley drunken, nini Wanted Eso ya sabéis que a veces me pasa Uy, mira Se tropieza seguro Clarísimo What? ¿Qué? Barley Vale, o sea, son vídeos de Ya veis Un minuto Un minuto y medio Son pequeños gags A ver El tema de la animación Me parece Una muy buena animación El primer vídeo De momento Sí Bueno, no está mal No está mal Pero ni funifa Vamos a ver Cómo evolucionan Los vídeos De este canal A ver qué tal Madre mía Spike, qué guapo que eres Por Dios Vale, ya, 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 ya Loco Loco Es la voz De Bull ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están haciendo ahí? Ahora le tiran al melón ¿Te imaginas que le tire el melón? Cuidado, pederos, en el chat ¿Qué va a pasar? Tengo curiosidad Os voy a leer Vale No le tiré Es una sandía Es como si fuera una super, tío Muy bueno, eh No le tires el cap ¡Ay, qué letra del cactus! ¡No! Spike Spike F por crow, pederos F por crow Bueno, hemos visto que ha ido avanzando un poquito Al menos esta ha habido un buen momento Que dices, ojo, no está mal Yo creo, pederos, que os voy a dejar Que pongáis en el chat, en los comentarios F por el pobre crow Porque crow ya se ha visto que la ha palmado Spike era su amigo Y de repente la ha metido ahí La super directamente en la boca Literalmente Vamos a ver qué tal, pederitos Siguiente Tercer vídeo What the fuck Oh no Oh, 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 oh Locos ¿Qué, qué, 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 qué? Cold Ay, qué susto Mataba el tren Oh, super cold Habéis visto el gag, tío Ay, el primo Vamos, primo Esa es Ay, 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 ay Oh no, 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 no Ripoco Eh, qué Oh no, oh no, oh no, oh Vamos a ver Vamos a ver Eh, ok Vamos a ver, peceros Eh, a ver Lo habéis visto, ¿no? O sea, el primero Cold No era super cold Tenía un disfraz Nada más que lo he comprado en la tienda Pero, pero el tren Lo ha, lo, lo, lo ha matado Lo ha matado Y esta segunda Pero vamos a ver El primo Ha reventado a poco Y eso era sangre Madre mía Rip, rip poco Rip cold Ok Y ahora rip el primo Mira qué os parece El karma Primo Esto es el karma Peceros Vamos a seguir Te está gustando este vídeo Pecero Ahora mismo Revienta el botón de like Porque ya sabes, pecerito Que todos los días Vais a tener dos vídeos De Brawl Stars Así que Si tú ya sabes Que yo me esfuerzo Cada día Para que tú tengas Dos vídeos De Brawl Stars Agradeceré un montón Tu apoyo, ¿vale? Así que Seguimos Cuarto vídeo Rip El primo Todavía sigo pensando En el En poco, tío Pobre poco Uy, ya Estás tu Oh, ya Estás Estás mamadísimo, primo Estás como yo ¿Qué haces? Mucho Hola Oh, hija de fruta Ateraviento Olo, olo ¿Qué haces? Oh Oh Ahora se despierte Y dice Bueno Me voy ¡Oh, el ojete, nene! Ah, no, pensaba Pensaba que le había dado el cactus justamente En el ojete ¡Halo, halo, halo! ¡Ripe el primo totalmente, eh! ¡Hombre, me vais a decir Que el humor no está mejorando, peceros, por favor! O sea, ya desde el primer vídeo, desde la primera Animación de Another Story Las animaciones están muy Muy, muy bien hechas El humor ha ido aumentando Un poquito gore algunos, no te lo voy a negar Pero está... ¡Oh, qué cosa más bonita, por favor! ¡Mirad a Carl! ¡Uy, Bull, qué haces! ¡Vale, están en el circo! ¡Oh, qué bueno! ¡Rico, rico palomitero! ¡Bull, no seas malo! ¡No seas malo! ¿Lleva un reloj, Mortis? Lo roba Dieci... ¡Oh, shit! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eeeeh! Este hombre, este... Este hombre, la persona que ha hecho Estas animaciones Es un poco gore ¿Qué le ha pasado? O sea, vamos a ver, vamos a ver Analizamos Bull es un malote Ya lo hemos visto Le ha cambiado La hora del espectáculo A Mortis Y de repente Mortis tenía que hacer su función Pero de repente No, no, no Se mete en la función De Crow ¿Pero qué ha pasado ahí? Crow, claro Estaba ahí Con el vendaje Tenía que tirar Sus cuchillos En la manzana De Nita Y... Y... Y Rip Rip Ah... Vamos con el siguiente Pero sinceramente Tengo miedo ya Ya tengo miedo Shelley Por el primo Por Tynamike Tengo miedo Está esperando Está esperando Para matar a alguien Va a campear Qué raro Hola Uy Ya ves Ya ves Te gusta, ¿eh? Cómo te gusta el power-up ¿Eh, Shelley? Madre... Prá, prá, prá Prá, prá 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 Vale, 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 ok, ok Ah Ah Se ha rendido Vale, este, este es el power-up de Shelley, ¿eh? ¿Qué haces? Píllalo ¿Quién falta? Dynamike Sabía A tomar por saco Dos Dos Venga Easy Bien, Dynamike Bien, 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 bien Ok, peceros Ahora mismo quedan cuatro vídeos más Entonces A mí me está gustando muchísimo La verdad es que sí Y no ven coña Me está gustando muchísimo este canal Pero ya te digo O sea, ha habido un momento que decías Ojo Párate Párate Que, que Por favor Por favor Que hay mucha sangre Entonces Dices Con cuidado, ¿eh? Con cuidado Que a ver A ver, yo no te digo nada A mí me mola A mí me hace gracia Pero es en plan Pero poco, por favor Una cosa es el típico de F por crow Vaya Ha muerto y tal Pero lo otro es rip Pero rip De verdad, por favor Vamos al siguiente Piper, Leon, Frank Piper, Leon y Frank Este es cold Ay, Spike Corre, Spike Mira cómo corre Ah Que bien hecha Que esta Piper, por favor Te reviene Oh, 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 oh Esto parece a Star Wars, nene Esto Sí, claro Esto es Star Wars totalmente, ¿eh? Este es Han Solo Cuidado con Frank, loco Oh, oh, oh Qué épico Oliver Benji Los magos del balón Brawl Olo, olo, olo Este es Thor No Que no, hombre Que no Que no me haces daño Iba a decir Frank modo rey Pero Eh, el mongol, tío A lo Michael Jackson Aquí hay alguien Oh A ver ¿Qué te esperabas? ¿Qué te esperabas, nene? ¿Qué me ha dado? Hola Y te lo deja ahí En plan Eh Bueno, pero yo Yo no sé si Bull Se cargaría a León Incluso tampoco sé si León Se cargaría a Bull Es eso que dice Especeros Realmente el uno contra uno A ver En el chat que os quiero leer Y en la cajita de comentarios Ganaría a León O ganaría a Bull Independientemente Que te guste más Bull O que te guste más León Porque yo sé que el 99% Van a decir León Pero Claro Bull Hace muchísimo daño Y tiene muchísima vida León Hace muchísimo daño Pero no tiene mucha vida Entonces No lo sé No lo sé Pero ahora vamos a León Primo Y Bull León Primo Y Bull Me gusta A ver Qué guapo que eres León ¿Sabes lo que le falta a León? Una skin Ahora sí que puedes poner F por la skin Madre mía Esa shurikens ¿Veis? Ha mejorado Ha mejorado En las animaciones Madre mía León Qué guapo Ok Ok Me voy a tomar por saco Adiós El ¡Hala! Primo ¿Qué haces con un Finget spinner? What the fuck Si eso es del año 2017 Macho No Es de hace dos años Eso ¡Espícida! ¿Qué ha pasado? Me he quedado muy loco De las mejores imágenes Que he visto nunca El genio ¿Veis cómo va mejorando muchísimo el humor? Está muy bien Me está gustando muchísimo Está muy OP Y quedan nada más que dos Quedan nada más que dos Y ya quiero que sea Yo que sé La semana que viene Para hacer el 24 Jessy Crow Y Pam Ojo eh Pero Jessy Pero madre mía Jessy Pero qué bien hecha Que estás Hija de la vida No one Beat one Two 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 Frag Halt Ok Go Jessy Jessy Pero qué Qué eres Carate girl Ok A tomar por saco A Timazo Oh shit No ¿Qué haréis Tim? No me hagáis Tim Están haciendo Tim Frank y el primo El primo Oh shit Hola qué tal Hola qué tal Hola Dios Ya ves El crow No hombre no No Peceros Qué os está pareciendo este canal Vosotros conocíais este canal No lo conocíais Pues a partir de ahora Ya lo conocéis ¿Vale? Todavía queda el último vídeo Peceros León Crow Team up Vamos Que León y Crow Los mejores legendarios Van a hacer aquí Un team No me gusta eso eh No No me gusta No me gusta Pero me gusta Y quiero verlo Así que peceritos Si ahora mismo Tú quieres ver Este pedazo de vídeo ¿Qué es lo que me gustaría? Que ahora mismo Volvieras a reventar El botón de like Si todavía No lo has dejado ya Ya sabes Peceros Tu like es muy importante ¿Vale? Así que Te lo voy a pedir 48 veces Si hace falta Para que tú Lo pongas Para que tú Tengas conciencia De que es Súper importante Para mí Para el vídeo Y para el canal Vamos con el vídeo Y vamos a disfrutarlo Porque yo sé que lo vais a disfrutar Ya Ojo que se viene Ojo que se viene el temazo Madre mía León Madre mía León Ya está Preparado Doom Aceptar Oh shit Oh damn Ay Barley Barley reventado León Oh Hola que tal Buenos días Están haciendo ahí un poquito de team Ya tostado Ay papo Ay bull Primo Nada es broma Era broma Era broma Pero 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 Lo he acertado Nene Como soy tan fruto Amo Vale Si Ojo Claro Hazlo Hazlo Just Do it Brrr Me 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 suena de algo Esta Esta la hemos visto ya Esta Espera 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 Esta yo la he visto O no O suena No A mi me suena esta León Me suena Me suena Eh No lo se Pero no es de este canal No se que deciros Peceros Esta ultima Yo se que la he visto Pero no de este canal Entonces Eh Quizas Quizas Eh Yo me acuerdo que había un canal Que no me acuerdo como se llama Pero que hacía este tipo de animaciones En No me acuerdo como se llamaba Vale Pero Ahora que lo pienso No será que esa misma persona Se ha vuelto a crear el canal De otra manera Le habrán bloqueado el otro No lo se Vale Pero da igual Sea como sea Peceros Eh Brutal Yo pienso Peceros Que este tipo de animaciones Son de las mejores que hay El nivel de animación Está muy OP Y hemos visto que ha ido Evolucionando Su humor Que es lo que mola A mi me gusta ver En una animación Y es una cosa que me gustaría Que vosotros me pusierais En la cajita de comentarios Que es lo que os gusta ver En una animación Que esté muy bien hecha Que no está bien hecha Que tenga muy buen humor Que haya sangre Que haya pelea Que es lo que queréis A mi me gusta Sinceramente un poquito De combinación Que esté bien hecha O no esté bien hecha Me da bastante igual La verdad Pero que haya muchísimo humor Y muchísima pelea Eso es Eso es para mi Epicidad Así que peceros Dejamos el vídeo Por lo tanto el estreno Por aquí Sinceramente espero Que os haya gustado Un montón Igual que a mi hacerlo Y sinceramente Si os ha gustado Pues agradecería Que reventaras Como bien sabéis El botón de like Si todavía no lo has reventado Recuerda peceros Que tu like es súper importante Pero no solamente para mi Se lo va el vídeo Y para que este vídeo Tan bonito Tan rico Pueda subir Sobre todo Peceros decirme En la cajita de comentarios Cual de estos 10 vídeos Que hemos visto En el vídeo de hoy Del canal de Anode Restore Que tenéis el link abajo En la descripción Te ha gustado más Pónmelo en la cajita De comentarios Y después os digo yo Cual me ha gustado más a mi Si todavía no te has suscrito Agradecería que te suscribieras Activando la campanita Porque cada día Vas a tener dos vídeos De Brawl Stars De lunes a domingo Recuerda peceros Que de lunes a viernes También estoy haciendo Directo en The Life Y peceros Mañana ya tengo El afiliado Por lo tanto Os podréis suscribir A mi canal De The Life Y vais a tener Pues no sé Mi link de amistad Por ejemplo Entre otras cositas Que yo creo que os va a gustar Así que Gracias por el apoyo De la pecera tonta Da igual donde esté Los peceritos de corazón Siempre me siguen Así que de verdad Gracias Tanto en Youtube Como en su momento En Twitch Y como ahora mismo En The Life Si todavía no sabéis Lo que es The Life The Life es una plataforma Donde hago directos Cada día Jugando con vosotros Cada día Tenéis el link Siempre en todos los vídeos Y en todos los directos Abajo en la descripción En la primera línea Vosotros le dais A ese link Os descargáis la aplicación O me podéis ver Directamente Desde el ordenador Así que peceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao He 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 Brr Prr Subtitulado 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 Subtitulado